Vamos a ponerlo, a ver si nos reímos un poco Avante Sato, amigo Sato es increíble la humildad que tiene también, amigo La humildad para compartirme en Twitter, amigo Y en el tuit de mi reacción Hacia su tema puso Dan ganas de quererle Ay, yo me quedé como Oh, Sato Tenemos una invitada ahora, ¿no? Tenemos un invitado hoy que lo vais a flipar, ¿eh? Os va a apretar la puta cabeza, ¿eh? Sabelo, avante Sato, amigo Avante Sato Os vais a gozar ahora porque Viene un invitado que lo flipas Más de 20 años en el rap Voy a ponerlo a una velocidad para que no sea tan corto Y o tan largo el video Como MC de ese FDK ¿Cómo podría decir yo ahora? Iba a pedir un aplauso, pero yo creo que podría decir Hands in the air, ¿no? Yo creo que es apropiado, ¿eh? Yo creo que sí, ¿no? ¿Tenéis una música de rap para que entre? Sí Vale Eh, put your hands up in the air, ¿podría decir? Put your hands up in the air Para recibir Ah, la endier la vi Creo que estaba re nerviosa, me acuerdo Alza tú Esto no era una música de rap Esto no era una música de rap Esa es de mismo Eh, que rica Eh, Zatu, ¿qué tal, hombre? Muy bien, muy bien ¿Te ha gustado esto? Me lo ha regalado André Buenafuente, el cabrón Una caca, tío Es que yo le rompí una cosa Y entonces me ha enviado esto Una mierda A ver, para Espera un poco Le voy a cambiar el nombre al Twitch O sea que lo puedo hacer de acá Eh... Eh, a ver si se cambia Ahí Ahí cambié Se actualizó correctamente Mira a ver si se actualizó el nombre, bro Muchas gracias, Juan Ahí por pasarte, vos Realmente Muchísimas gracias Y por la donación de los Beats, vos Muchísimas gracias por ser el primero También acá, ¿no? Que ayer creo que activé este gozo Y bueno Sos un crack, amigo Espero que te sigas pasando Y que... Me caes bien Eso Sos un crack No sé ni qué es Está bien, está bien La voy a dejar aquí como... Yo en la caca me desenvuelvo bien Es algo... Es que eso olvide Tu box En el coté de fiesta Por Madrid En el fango vas cómodo, ¿no? Voy cómodo Eh... Yo te he traído... A esta sí salió loco Pero también te he traído Un detallito ¿Qué es eso? Que he hecho en el ave ¿Otra taza? Sí, sí, ya la he visto, joder Era por eso Esto me viene muy bien Porque así puedo quitar Todo esto que me ha regalado Tienes una botella, tío Claro, porque el cabrón de Andreu Me ha roto las tazas y todo Entonces él pensaba Que hoy iba a estar vendido Pero como Zatu me ha regalado Una puta taza del Zatu Ahora qué Ahora qué pasa Lo que pasa es que Como he tirado la botella Ya no puedo llenarla de agua Hola, bello Gracias, joder Esto sí que Hacerte agacharte a ti, Zatu Muchas gracias Eh... La lleno hasta arriba Bien de agua Y este traguito Por el rap en español Eh, Zatu, muchas gracias por venir Antes de nada Hacemos... Vos, son ocho personas Solo comentan tres Hagan saber que están ahí, guacho Aunque estoy peor Que están disfrutados En directo conmigo Tenemos una pregunta A todo el mundo cuando viene Que es Y joder, siempre es un rapero Todavía mola más Que es ¿Cuánto dinero tienes? Fua Oh, lo dice Son tímidos Ah, que vale, guacho Yo toda la onda ahí Los saludo ahí No se vayan Puedes contestar En el banco, ¿no? En el banco O sea, que te estás hablando Bueno, al final Dice cuánto dinero tiene Zatu Ah, reinteresado en eso Pero está He visto ahí Que algunos se van En el banco no lo sé La gente lo mete en el banco, Zatu En el banco no sé Realmente no lo sé, tío Me pasa un poco como a Ernesto Sé que ahora no hay ¿Cómo que ahora no hay? Ahora mismo no tengo mucho El Oscar me pasó algo hace poco El Oscar es el que no ha venido Mi socio es el que controla las cuentas ¿Sí? ¿Ahora no hay? Ahora mismo yo creo que no hay Algo habrá Algo habrá En otra cuenta mía a lo mejor sí Depende, tengo varios Pero insinúas que ha habido alguna época En la que haya habido viruta Habido Pero somos músicos Eh... Ahora hay, ahora no hay Ahora llevamos seis meses O un año sin tocar Preparando discos Pues ahí Pero Zatu, joder No entró tanta... Pero un fondo de pensiones Un depositillo ¿Hay un algo? Sí, algo hay Algo hay No hay que gastarse todo, joder Siempre hago alguna cosa Siempre va a tener Yo digo 10 euros en el bolsillo En el bolsillo 10 euros O lo que pueda pasar Por si acaso Me da patabaco Papá y me chero No, oye Y hay que coger un metrobús Allá fue en la barada O lo que sea Yo he parado la gente ¿Cómo está el...? Como un tweet Y digo, tengo que ir Claro, tú puedes hacerlo Si tú, cabrón No, ya joder Pero te estamos entrevistando a ti, hijo Si tú un día te pierdes en Badajoz Yo tengo mucha suerte con eso Puedo decir Hola, soy el puto Zatu No, yo no digo eso No, pero en plan... No, pero puedes decir Yo soy Zatu Y sabes cómo te pagan el viaje Encima te ofrecen auto Me he perdió ¿Alguien me lleva a casa? Sí Y la gente me cuida mucho ¿Tú crees que sí? Me cuida Que rodamos todos nuestros últimos vídeos Que sale mucha gente No hay producción ninguna Es tweets, redes Y la gente viene y se comporta O sea, ¿tú crees que si tú estás Ahí en el llano En la dehesa en Badajoz Un lunes a las 3 de la mañana Y dices Alguien me lleva a casa Viene alguien y te lleva Con el plan de... Simplemente O sea, es increíble ¿Cómo gestionas esa responsabilidad? Estás loco Para no estar liándola todo el rato Me cago encima Me vomito Y después ya Me limpio con toallitas Siempre toallita húmeda Muy importante Húmeda, húmeda Tú, como los rap ¿Pero os permitís Toallita húmeda O es mejor sentir La dureza de la vida No, no, no Yo húmedo Yo papel y eso no... Húmeda Húmeda De bebés Y si no, con papel Higiénico Pero lo humedece un poquito Pero no puede refregar Porque hace viruta Tiene que ir Al... Cando al palco Es lo peor que te puede pasar No, en terreno de mierda Ya, ya, ya te veo que te manejas Ya hace viruta la has liado ¿De qué hagas? No puedes como quitarlo Tienes que tirar de bidet O manguera Hay muchas opciones O nata montada Puedes quitar En un bate ajeno de estación Puedes quitar la parte de arriba De la cisterna Y esa agua es limpia En la que sale de... Hostia Por ejemplo Ahora lo he flipado Botella de agua en cascada Desde arriba ¿Qué dices, hombre? ¿Tú? Muchas cosas A su edad no le ha dado todavía tiempo No, no, me sacan mucha calle Me sacan mucha calle ¡Iuán! A su edad no le ha dado todavía tiempo No, no, me sacan mucha calle Mucho baño ¿Has aceptado los de Atocha? Ahora hay que pagar Pero hay uno que no Ah, amigo, ahí no Pero ahí me siento más observado En un concierto Pero sí, sí Hay unos que pagar Pero hay unos En la parte de abajo Que siguen todavía Wild baños En los baños salvajes de Atocha Y eso son la hostia Donde huelas como a Doñana Como a Humedal Como a Lince mojado Eso es lo que hay que ver Eso son los buenos Luego te pasa lo ubicaste Vas a pasar un rato Pero Tengo aquí El disco de SFDK Redención Que eso Había no ha salido, ¿eh? Hemos dejado alguno por ahí Oh, quiero ese disco Bueno, quiero tener discos, amigo No tengo ni uno de raperos Fue a comprar, ¿sabía? Algún día voy a ir a comprar A ver si hay en tiendas Se sigue vendiendo igual el disco Ah, quiero comprar, güey El viernes O sea, esto es una obra Esto todavía no ha salido Inédita Inédita Literalmente Literalmente O sea, que sí Esto ahora mismo es Es una cosa increíble Una puta mierda, pero ¿Hasta qué día? El 2 de marzo O sea, que me quedan de exclusividad dos días Nada, dos días tiene He intentado abrirlo antes Y no le podía abrir ¿Tú tienes un cuña flamenca? Me las he quitado antes de venir Ahora ponemos Espera, espera Por favor, ahora ponemos el vídeo Dejadme que Pero tú tienes los CDs Bueno, este plástico no lo sé ¿Tú puedes abrirlo? Tiene un plástico aquí Un pico Ah, joder, es que tú tienes esa uña muy... No, no, yo me las he quitado A ver Esto... Ábrelo, ábrelo No, que no puedo Que me suena las manos, Zatu Ábremelo, por favor Fíjame cómo lo abre el tío, ¿eh? Joder Lo que más gustará es de algo nuevo Uh, huele bien además, ¿eh? Y luego lo habéis hecho Como una portada muy bonita ¿Dónde te lo enseñó que se ve? ¿Dónde? ¿Alguilla? ¿Dónde lo enseñó? Aquí La portada es preciosísima Y luego lo habéis firmado entera Lo habéis grafiteado encima ¿Eso qué? Eso es una obra del Bélin Porque en este disco Queríamos hacer música sobre todo Sí Hoy la música es mucha imagen Todo y se vende mucho eso Nos llevamos un viaje de tiempo Y hemos trabajado mucho tiempo en la música Y luego no teníamos ganas Ni de comernos la cabeza con videoclip Ni con portada Ni cada uno que hiciera su trabajo Y lo hemos totalmente confiado Y dejado en manos de... Esto es de Bélin Es una obra de Bélin Que es un artista internacional de la hostia El disco es muy bonito Dentro ya del mundo del graffiti Que está siempre muy relacionado Con la música urbana Con tal del graffiti ¿Te gusta? Porque el graffiti... Es que esta peña por ejemplo Ese tío Yo lo conozco también De hace 15 años a lo mejor De gente que pintaba paredes Y ahora son peñas que exponen Que pintan en Estados Unidos Que exponen en Hong Kong En galerías Pero ¿qué opinas de las firmas? Y hemos crecido juntos ¿Qué opinas de las firmas? Las firmas es una mierda, tío Sabéis lo que es, ¿no? Que tú puedes pintar algo O puedes poner esto que ponen ahí de... Ah, vale La firma pensaba que era de escribir Ah, no De pa' qué quieres Si cualquiera te la copia No, no, no De la firma te logramos Pa' qué quieres Si cualquiera te la copia De guau Escribir Ah, no De pa' qué quieres Si cualquiera te la copia No, no, no De la firma de los grafiteros Que se puede pintar un mural O luego hay estos que ponen ahí Farlopas ¿Sabes, no? Sí ¿Te gustan? A mí está bien, claro Está bien, está bien Es como lo más bajo Poner tu nombre ya Pero es como empezar Un poco enmarcar Y ir dejando tu nombre Oye La firma yo creo que es un poco eso Vale, disculpa Es que estoy viendo aquí Que el tema número 17 del disco Se llama Resistiendo por ti No hacía falta, joder Dame un abrazo Pero por ti No es joder No hacía falta Que preparases una canción Para la entrevistaza Tú Porque Lo decía Castell antes Que ya lo conocía De antes y demás Hermano El programa me gustó mucho Desde el primer día que lo vi Sí Y la resistencia Cómo va todo Los grupos Gente como yo Aunque Hayamos tenido nuestros años Désitos y todo Pero a las teles Y eso no nos traen No somos gente Que en todos los lados Seamos bien recibidos Entonces Gracias Joder Donde no llega Cárdenas Llego yo Y ahí estamos Sí, porque aquí uno Te sientes con la Con la libertad De poder hablar De cualquier cosa De cualquier manera Y por eso yo creo Yo soy de guardapocas composturas Y si me envían a otro sitio Pues me la puedo liar Tenemos Muchas gracias por esto Y tenemos ahora sí El videoclip de Años Muertos ¿No? Es el primer El primer que hemos sacado Que está de puta madre No me lo spoileé No tengo que reaccionar Reaccionar Solo fueron las canciones Vamos corriendo Salir Un día Tú sabes Pero salir de esas circunstancias Como ha salido este tío De Tomás También nos hizo del disco anterior Y es como Pasa esto Y en una semana Viene de Canarias en un avión Con el tío de las luces Con toda la película Y hace obras de arte Y has dicho esto De como te hemos llamado De última hora Sabes que ibas a venir A Posteriori Y un día contaré Por qué te hemos llamado Para hoy Todavía no ¿Tú sabes por qué es? No Un día lo contré Y por qué vengo solo Porque mi socio Que en realidad Es el 50% del grupo Ha aprobado el carnet de conducir Me ha llamado ahora No jodas Pero tenía la cita hoy Así que felicidades hermano Con 40 palos Sin casar Teníamos 17 Lo llevo llevando En el manillar de la bici ¿Sabes? Pero estamos hablando De Acción Sánchez Acción Sánchez Acción Sánchez Es una peli De negro Es que sé que Con el cine y con esta Con la vida Está muy puesto en cine Una peli de la época Del afro Y era un justiciero Un policía negro Acción Sánchez Es de mis nombres favoritos De la historia Y Acción Sánchez Hace las bases Antes he dicho Que tú eres el MC De SFDK Por tanto Él es el DJ Este es el disco Porque la gente se fija en mí Incluso yo vengo aquí Pero este es el disco Que menos mío es Yo estoy ahí y canto Y la gente me escucha Y dice Oh, que ha dicho eso Pero detrás de todo esto Hay un tío Que debería estar aquí Que es el que Elige la música El que me dice Esto aquí no Ve por aquí Ve por este tono Yo debería de ir en este tono Y yo siempre le oigo Siempre me ha llevado A buen puerto Si yo estuviera solo Posiblemente siempre Estuviera metido en lío Nunca hubiera llegado A tiempo a ningún sitio Mi carrera no hubiera existido Acción Sánchez La precaución También Gracias Acción Sánchez Guacho Escuchar Igual Acción Sánchez Escuchar esta entrevista Y estás loco amigo El que sabe las cuentas Lo mismo un día Me entero Está bien Que reivindiques Acción Sánchez Pero también Que hubiese venido el cabrón En vez de estar haciendo Trompos en la cartuja Claro Porque me imagino Acción Sánchez Lo primero que ha hecho Es que es malo El freno de mano Todavía ha sido el teórico Ah El teórico Esto pero bueno Pero por favor El otro es más complicado El teórico O sea No ha venido para celebrar Que se ha sacado el teórico Ya No Se lo estaba haciendo hoy El examen Cuando saque el práctico Va a quemar Sevilla Joder Hay que tener mucho cuidado Con ese hombre Si la verdad Que hay Acción Sánchez Hemos visto Joder Que además Las bases de Redención Que además Tiene no solo rap clásico Sino que hay un montón De ahí como medio Reggae y jazz Y tal Si hay de todo Siempre hemos tocado de todo Pero este es el disco más musical Hemos mezclado desde con Si me re bancan Este lo voy a resubir a YouTube A ver si me desca igual Si no me lo bloquea la resistencia Pero Lo que sean fans de Sato Amigo De alguna ¿Pinta ser un directo Reaccionando de ese disco? Se lo dejo ahí Si muchos dicen sí Sabelo No mezclado Es siempre samplear Sino que hay muchos músicos Oscar ha hecho bases Que luego han venido músicos De flamenco De fan De reggae Jazz Hemos tocado Toda la música Que siempre nos ha impregnado Por un lado o por otro Y estamos en una época De tendencias Continuamente Y lo que teníamos claro Es que no queríamos seguir Lo de nadie De una Dice Floki De una Ya saben Cuando te subas esto A YouTube Y si tienes muchos likes Y todo eso Esto puede estar bien Si lo hacemos O es bien recibido Pero lo que yo quiero hacer Es la música de siempre Música temporal No sigo tendencias Porque otras la suplantan Es una de las frases Que vienen en este video Hay una frase tuya Que a mí me encanta Que además creo que la tienes puesta La he visto antes Porque te he mirado en Twitter Tu frase de bio de Twitter Me parece ¿Escuchaste la impro De Beret En base al reggae Alguna vez que Sí Sí hay una Una vez que Sí lo escuché Lo escuché Sí, sí Pero eso fue hace año Igual Que lo escuché No sé si es una nueva Pero creo que hace año Beret era más joven Esa es la mejor frase De un rapero de la historia Porque es rey negativa Y es muy bonita Tú sabes cómo es Con 13 años Descubrí Por primera vez Una canción de rap O algo así No me acuerdo bien Y hoy a los 40 Me dedico a que La gente oiga una canción De rap por primera vez Eso es precioso Joder Eso es maravilloso Y hoy a los 40 Me dedico a que Tu frase de bio de Twitter Me parece la mejor frase De un rapero de la historia Porque es rey negativa Y es muy bonita Tú sabes cómo es Con 13 años Descubrí Por primera vez Una canción de rap O algo así No me acuerdo bien Y hoy a los 40 Me dedico a que La gente oiga una canción De rap por primera vez Eso es precioso Joder Es maravilloso Luego hay Hay una cosa Que también te he oído alguna vez Y que han dicho muchos raperos De esta cosa del rap Seguramente el rap Nunca sonará en la radio Es otra cosa de Claro, como veis ahora En España pasa menos Pero en Estados Unidos El hip hop y el rap Ya ahora es lo más Es lo más mainstream del mundo Ahora todo es hip hop Todo el mundo ¿Cómo navegamos? Está bien, ahora ha cambiado Ahora las emisoras comerciales Ponen rap Ahora ponen rap Y trap ¿Eso qué? ¿Trap qué? ¿Qué? Guay Desde el estandarte principal Del rap en España Uno de ellos que eres tú ¿El trap qué? El trap y el rap Eso es un lío de ¿El trap qué? El trap no es rap A lo mejor es raro Es lo mismo Es lo mismo Con una música diferente Más electrónica Pero también hay raperos Que hablan de lo mismo Estilo cáncer O ese estilo rollo Siempre se ha hablado Pero nunca ha calado mucho En España El estilo cáncer De aquí estoy yo Con mi pistola de oro Y forrado a millones Aquí está feo Cuesta, ¿no? Cuesta de creerlo Al noob dog te lo crees Pero... Claro El conductor El propio Igual, amigo Le está sacando O sea El productor Le está sacando Le está dando La buena onda Ahí Para hablar con Satu Más personal O sea Qué gracia O sea Para mí está Yendo resalvado Porque es más Como una conversación Que una entrevista En sí, amigo Así lo siento yo Entonces Cuando Las cosas se van contrastando Cuando tú ves a un tío Y le vas creyendo Pues de puta madre Pero es algo que mola Yo no sé Yo no me cierra nada A mí me gusta La gente que va bien Igual que la música A mí no hay Una música que yo diga Esto no me gusta No me gusta No me gusta la persona En concreto A lo mejor que lo haga Pero la música Siempre hay monstruos Por ahí La música Es música Siempre es buena Y Satu Dicenlo con mi música Joder Tenemos que acabar la entrevista Me duele en el corazón Perfecto, hermano ¡Ah, ya terminó! Amigo ¿Te vuelves a Sevilla? ¿O te quedas ya aquí? Ya me quedo Hacer viernes Haciendo entrevistas Ah, ya te quedas Por Madrid ¿Algún plan concreto? Ahora iré a un club De fumadores O algo así Esperaba que fuesen menos explícito Digo, no Bueno, iré por ahí A hacer cositas A dar una vueltita Con mi gente A dar una vueltita Y luego a un club de fumadores La gente puede encontrar O en Madrid esta semana O fumando O por la calle O por la calle O por ahí Sí, por la calle A mí me gusta Cuando saco disco Me doy mi paseo Para que la gente le diga Hijo de puta Si quieres animamos a la gente A que te saludo Que te insulte por la calle Si hace falta Sí, sí, perfecto Igual se llaman dos hostias Si tampoco pasa nada Dios, Satu es el puto hago Salado No respiro, boludo Por favor No te podés insultar Y aquí está este tío Que igual te revienta la cabeza Eh Satu, muchas gracias Un aplauso para Satu Deje que venga Alta entrevista amigo Me encantó La rey disfruté amigo ¿Cómo la pasaron? O sea Sé que solo están comentando dos Pero hay ocho personas Que quiero decir ¿Cómo pasaron? ¿Qué tal este video? ¿Qué tal esta entrevista? La rey disfruté amigo ¿Cómo que Satu no me quiere? Satu puso un tweet Que dan ganas de quererme Así que pa Te cagué Gil ¿O a qué le dijiste Que Satu no me quiere? A mí Satu dijo Que me quería Así que te cagué Te cagué Por Gil Satu puso un tweet Que daba ganas De quererme Así que ya sabé Satu Fala Ya ya se probó Que está muy salvada Ya la vi La vi Dos veces En 24 minutos Estrenan